Hola. No, 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 no. En la calle no. ¿Qué pasa? ¿Que te da vergüenza? Bueno, entonces, ¿para qué querías verme? Para hablar de nuestro viaje. No, Eli, para. Para, por favor, con el tema del viaje. Cuando podamos hacerlo, lo haremos, ¿de acuerdo? Estás un poco borde, ¿no? Espera, 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 espera. Mi hija ha venido a verme esta mañana. ¿Qué? ¿Tu hija la policía? Al descubrir que tu hermano había muerto, ha empezado a curiosear en su ficha y... ha visto tu denuncia por malos tratos. Vio tu foto. Y te reconoció, te recordó de cuando te vio en la clínica. ¿Y qué te ha dicho? Nada, nada. Simplemente me ha preguntado por ti. Yo le he quitado importancia. Le he dicho que viniste a hacerte unos retoques y cuando viste el presupuesto, no volviste. A ver, Mateo, que tu hija es policía, que va a empezar a sospechar, empieza a buscar... No, no va a sospechar nada. Simplemente le pareció raro que aparecieras en mi clínica. Yo le he dicho que no pasa nada, que es una casualidad. Es que lo sabía. Sabía que iba a pasar algo, estaría demasiado bonito. Eh, eh, esa no es la actitud. ¿Vale? Lo único que puede pasar es que mi hija quiera saber por qué fuiste a mi clínica. Solo tienes que decirle lo mismo que le he dicho yo. Recuerda, viniste dos veces. Una, para informarte. La segunda, para que valoráramos tu caso. En cuanto viste el presupuesto, viste que no llegabas y adiós. ¿Le estás diciendo que tu hija me va a llamar para interrogarme? No, no creo. No es ningún delito ir a una clínica de cirugía estética. Además, yo le he dicho que se olvide del tema. Pero si lo hiciera, esa es la versión que tienes que darle. Y además, creo que tenemos que estar una buena temporada sin vernos. ¿Qué? No, yo no voy a dejar de verte. He hecho todo esto para estar juntos. ¿No lo entiendes? No, no, que no me vas a dejar tirada ahora, después de todo lo que he hecho. Nadie te va a dejar tirada. Vale, simplemente te pido que seamos discretos. Nada más. Esto lo he hecho por ti y por mí, por nosotros. ¿Entiendes? Es... Escúchame, escúchame, escúchame. Yo voy a estar contigo. Siempre. Y ese viaje romántico lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Cuando podamos. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina